¿Qué has hecho? Arriba, por donde te tiras el hueco esto y abajo Hay una puerta, ven aquí ahí El pago al barba, hostia, se ha caído por abajo No, vuelve, le ha dado al copepo Hago el motor Tengo un poloneta Yupi Yupi Manny Manny No Ese es el motor y se cubren Ese es el mago No, 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 no Asalta el ultimo tonto No, este es Danete Quiero mucho No Ah que eres tú ¿Por qué? Yo me voy a cruzar contigo No, es que pensé que era un guiri Digo, hace tapón Es que yo es una negra Qué guay, money Van a abrir la puerta esta ¿Dónde? No, pensé que era un guiri No sabía que eras tú, gordo El último totem, tío Me ha salto por aquí, tío ¿Dónde está? No, lo has hecho bien Pero que pensé que Que tenía un guiri que hacía tapón Que nada me pasó No sé ni que estaba saliendo Por aquí el totem, tío ¿Dónde está? No quiero curar nada Oh no Me salta por aquí No sé no No sé no No sé siquiera Antes de estar pasando Muito fine So listen